Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Susana y soy de los Estados Unidos. Llevo tres años en España. Me encanta la fotografía y también el senderismo, entonces me encanta explorar algunos de los lugares naturales que hay en España. Hoy voy a hablar de mis 10 sitios preferidos para explorar la naturaleza en España. Número 10 es Cueva del Torche en Buñol. Me encontró este sitio. Yo vivía en Valencia, entonces tomé cercanías para ir a Buñol. Está bastante cerca y fue divertido caminar por el pueblo. Yo fui a Mercadona, compré un poco de comida para hacer picnic y fui a la cueva. Me encantó el agua, fue muy fresca y también fui un poco en la cueva. Y nada, es un sitio fantástico para relajar un poco y pasar la tarde charlando, tomando un poco de cerveza con los amigos. Número 9 son las aguas termales de Montanejos. Yo fui a este sitio recientemente hace unas semanas. Es un poco más complicado llegar allí sin coche, entonces por suerte escuché de esta organización, Valencia Language Exchange. Y de hecho ellos están organizando viajes casi cada semana a diferentes partes de España. Y ellos organizan un autobús para llevar a toda la gente a los sitios. Entonces fuimos a Montanejos y pasamos un día genial bañándose en las aguas termales. Estaba lleno de peces. Fue muy divertido ver los peces con snorkel, snorkeling, las gafas para bañarse. No sé cómo se dice. Fue muy divertido ver los peces. El agua allí está lleno de peces. También puedes hacer un poco de senderismo por las montañas allí con las vistas fantásticas. En general fue un sitio hermoso y muy divertido también para tomar una cerveza. Hay un bar allí, entonces puedes tomar al lado del agua con tus amigos charlando y disfrutando el sol. Número 8 es el parque natural Saja Besaya en Cantabria. De hecho necesito volver a este parque porque realmente no podía entrar al parque ni nada porque yo solo pasé en coche en bla bla car. De hecho fuimos desde un pueblito pequeño se llama Ruente fuera de Santander hasta Salamanca. Y bueno el chico que nos llevó nos trajo por las montañas y vimos muchas vacas y todo con las vistas muy bonitas de las montañas. Y también había caballos y las vistas increíbles. Realmente fue perfecto y quiero volver a este sitio para poder hacer senderismo y explorar un poco las montañas. Número 7. Bueno el nombre es en valenciano. Perdona que no hablo valenciano. Es la playa de Les Pigo en Altea. Fue muy bonito este sitio. Yo fui allí por un día. Pasé todo el día en la playa. Y bueno la playa es de piedras entonces no es muy cómodo. Pero bueno fue genial. El color del agua me encantó. Este color del agua no es común donde yo vivo en los Estados Unidos porque claro allí yo tengo el océano Atlántico que normalmente es como muy oscuro, muy azul oscuro. También con la vista puedes ver una montaña a distancia y en general fue muy relajante. Un sitio tranquilo y muy muy bonito. Número 6. Es la senda de Servigón y también la playa Ñora en Gijón. Me encontró este camino al lado de la costa. Yo fui allí este verano en julio. Fui por vacaciones por la costa a País Vasco y también en la zona de Gijón. Y fue increíble este camino. Yo pasé todo el día allí. Hice un poco de picnic y vi caballos. Fue increíble. Y también la playa de Ñora fue muy bonito. El agua transparente. Fue muy hermoso. Y nada yo dormí un poco en la playa y me relajé por toda la tarde. Fue un sitio fantástico y de hecho tengo ganas de volver. Número 5. Es el Camino al Faro en San Sebastián. Perdón que no puedo hablar euskera entonces no voy a intentar pero aquí es como se llama. Y este camino fue muy bonito. De hecho yo quería subir hasta arriba creo hasta el parque de diversión que hay. Pero me perdí un poco y entonces solo caminé al Faro. Pero fue genial porque no había más gente allí. De hecho porque técnicamente el camino fue cerrado, fue bloqueado. Pero bueno yo encontré una manera de entrar. Y yo me cené allí con bocadillo mirando la vista y fue fantástico. Me encanta esta combinación de montañas y también la costa. Y también hablé un poco con un hombre. Fue un vecino que vive por allí que estaba caminando con su perro y él me dijo que vivió en los Estados Unidos por un rato. Y nada que hablamos un poco. En general la gente española es muy amable y me encanta escuchar cuando alguien tiene experiencia vivir en los Estados Unidos y tal. Y sí, yo en general me encanta San Sebastián. Es un lugar fantástico. Número 4. Es el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Onda Arribia. Yo encontré este camino por casualidad. Fui a Onda Arribia por pasar el día y nada. Busqué en el mapa para ver a dónde puedo caminar un poco. Quería subir más para ver la vista de la costa. Y por casualidad yo llegué a esta iglesia pequeñita en las montañas. Y bueno, el camino fue fantástico. Yo entré por un lado cerca de algunas fincas y hablé un poco con los vecinos que vivían por allí y me preguntaron, chica, ¿qué haces por aquí? Porque estuve caminando yo sola. Y fue técnicamente fue una calle pero casi no había ningunos coches ni nada porque es como un camino muy estrecho que sube por la montaña en el bosque y tal. Y para ellos fue un poco raro porque esta chica está allí y eran muy simpáticos y tal. Y nada, entonces subí a la iglesia y también la vista allí es muy bonita. Número 3. Es los Flish de Sumaya. Fui a Sumaya este verano y me encantó Sumaya. Fue increíble. Pasé el día relajando en la playa que salió en unas escenas de Juego de Tronos. Me descansé allí y después subí para caminar hasta el farro y allí puedes ver una vista espectacular de la zona y fue absolutamente increíble. Fue uno de los sitios más hermosos que he visitado en toda mi vida. Recomiendo muchísimo que visites a Sumaya. Lo bueno es que si no tienes coche puedes ir allí en tren desde San Sebastián. Es lo que hice yo. Número 2. Es el parque natural Peñal de Fac en Calpe. Lo siento si no lo dije bien. Perdona que no hablo valenciano. Pero el parque genial. Claro todo el mundo sabe que este parque, las vistas son increíbles de la costa. Quería subir hasta la cumbre de la montaña pero tengo una fobia de alturas y me asusté muchísimo. Este camino si tienes fobia de alturas es complicado. Es complicado. Bueno, básicamente tú puedes subir hasta que hay un túnel. Fui al túnel. El camino después del túnel, para mí imposible porque quería llorar. Y bueno, intenté un poco pero al fin dije no, que no, que tengo que volver porque es imposible. Pero algún día quiero volver y subir hasta el cumbre. Voy a tener que prepararme un poco psicológicamente para subir esta montaña. Y número uno es Coba Tallada en Javea. Este sitio es completamente increíble. Me sorprendió cuando lo vi la primera vez. Bueno, yo tomé el bus desde Valencia a Denia y después puedes tomar un bus local desde Denia al restaurante Mena, que es al fin de la ruta del autobús. Llevé comida para hacer picnic. Caminé a la cueva, me bañé. También hay muchos peces en el agua. Debes llevar gafas para ver las peces. Y bueno, es que el agua es transparente. Es como cristal. Y también es azul verde. Es un sitio muy único. De verdad es uno de mis sitios favoritos que he visitado en toda mi vida. Vale la pena. Si no hayas visitado la Coba Tallada, en serio te lo recomiendo. Espero que hayas gustado este vídeo. Si tienes alguna recomendación para mí, un sitio natural que debo visitar, por favor, déjalo en los comentarios. Y hasta la próxima.